Las ojuramentadas las nuevas autoridades municipales procedemos al siguiente punto que es la elección del nuevo bufrente directivo de la sala capitulada. La ley 176.97 establece que este procedimiento debe dirigirlo la o el honorable concejal de mayor edad y que funge como secretario o secretaria el concejal de menor edad. En ese sentido, señoras y señores, va a dirigir esta parte la concejala María Almonte. Le acompañará en su condición de secretario el señor José Amado Antigua. Así que paso el micrófono a la señora María Almonte, honorable regidora de este municipio, para que dirija brevemente el proceso de elección del bufrente directivo de la sala capitulada entrante. Buenos días, público en general y miembro de la prensa. Aparte de este papel, yo quiero dar un saludo al síndico eléctrico, que es desde hoy, Juno Peralta y todos los religiosos de la sala capitulada. Haciendo uso de lo que manda la ley 176-07, procedo a dirigir la elección del nuevo bufrente directivo de la sala capitulada. El equipo de leidores y leidoras de este ayuntamiento elegiremos a nuestro presidente y vicepresidente por un año para el periodo 2016-2017. Levanten la mano quienes vayan a presentar sus planchas. Honorables leidores, los que tengan propuesta a levantar las manos, por favor, que tengan propuesta a levantar las manos, por favor, y por favor. Buenas tardes. Mi propuesta va en caridad. Para presidenta les queremos a licenciada Luisa Oviña. Y para vicepresidenta queremos el señor Nelson Mendoza. ¿Quién es la segunda? ¿Quién es la segunda? Cuiña era presidente con mi hermano y mi hermano de Carlos de realizar este proceso mi proceso ha terminado hay que someter la otra propuesta la otra propuesta y después se someta a votación lo que están haciendo es insegurar Buenas tardes ¿Cómo están? Felicitamos de manera que viera a vuestras personalidades que acabamos de hacer felicidades y que buena que cada uno de ustedes están aquí gracias por el privilegio de compartir con nosotros este momento tan especial en la historia de la municipalidad que bien bien la propuesta presentada con nosotros y es el reclamo del acuerdo entre el partido revolucionario dominicano y el PNB es la siguiente Hungría Peña presidente y quien le habla Llobano Sález vicepresidente ¡Bien! yo segundo la propuesta yo segundo la propuesta levanten la mano los que estén de acuerdo a esa propuesta que hizo Joel González Ero Peña presidente ¡Gracias! 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 Esta propuesta tiene cuatro votos. Vuelvan y sometan esa propuesta a otra propuesta con el vicepresidente. Ella no fue al curso. Quieren que están de acuerdo, Luisina la presidencia. Y Nelson Mendoza a la vicepresidencia. Dando la propuesta, Luisina la presidenta y Nelson Mendoza, vicepresidente. Muchas gracias. Buenos señores, después de esta elección, hemos podido comprobar que ahora, Luisina Ruiz, Luisina Ruiz, es la nueva presidenta de la sala capitular, y el vicepresidente y nuestro querido Nelson Mendoza.